Música Rápidamente, antes de abrir la mesa a sus inquietudes, comentarios, preguntas, simplemente la doctora Culler y el ingeniero Jiménez nos ponen de relieve en principio una resenia histórica de la trascendencia que tiene la Heberoteca Nacional en México. Nos han dado también una visión muy completa sobre sus colecciones hemerográficas, de paso una revisión panorámica, una semblanza histórica del periodismo en México. Nos han hablado de las estrategias tecnológicas para prestar servicios profesionales, para proteger la memoria y el conocimiento. Nos han, creo que, remarcado algo muy importante, la firma de convenios con empresas a partir de las instituciones de educación superior y el reto que esto implica para las instituciones de educación. Y de igual manera nos han mostrado de manera muy didáctica la operatividad del sistema que es lo que han desarrollado a través de su heberoteca digital de México. La doctora Aurora Gómez ha subrayado de manera muy puntual los retos que hoy en día tiene la conservación de la memoria en las instituciones del gobierno federal. Los retos de la tecnología, sobre todo al momento de llevar a cabo un proyecto de digitalización a largo plazo. El costo que tienen estos retos digitales, cómo deben plantearse, las exigencias de las instituciones, las sociedades que se deben de formar. Ante todo, al igual que nuestros primeros expositores enfatizan, la idea de utilizar para difundir y vincular el conocimiento, siempre y cuando nos atengamos a la normatividad archivística y a la legislación vigente. Nos ha hablado sobre la ley federal de archivos y tecnologías de la información, sus componentes, sus alcances, sus limitaciones, las implicaciones para las instituciones del gobierno federal. Nos ha hablado también de los procesos técnicos previos a desarrollar un proyecto de digitalización. Su costo humano, su costo económico y su costo tecnológico. Creo que algo muy sugerente que a nosotros como institución, como colegio, nos pone también al tanto. Son las metas que deben de tener estos procesos de digitalización, sobre todo a partir de la experiencia y del acervo que ustedes administran. Finalmente, el maestro Luna ha puesto el dedo en la llaga, en algo que es muy vigente. Las instituciones públicas y el asunto del dinero. Siempre una preocupación, y más aún cuando se abre el proyecto de digitalización. Los proyectos de digitalización y los retos reales para las instituciones. Los procesos técnicos que seguramente implica esta profesión, y a su vez implica para las instituciones contratar estos servicios. Esto es muy importante, lo que creo que coinciden los tres expoceptores. La importancia del ciudadano de a pie como el verdadero usuario de estos recursos. Y nuestras élites académicas o intelectuales que apuestan a tener a la mano los recursos para generar conciencia. Y sobre todo, antes de desarrollar un proyecto de esta envergadura, el reto institucional, que es conocer de entrada esos laberintos legales, humanos y económicos que tienen las instituciones. Y posteriormente, apostar a lo que nos han referido ahora. La búsqueda de socios y de proveedores de recursos. Finalmente, al igual que las personas que están aquí en la mesa, el maestro Luna ha hecho un recuento de lo que es este sitio, este proyecto, esta prácticamente iniciativa que es la Biblioteca Cervantes Virtual, y la manera en la que han logrado comulgar la tecnología con las humanidades. Les agradezco mucho su participación y es hora de que abramos la mesa, las inquietudes, preguntas del público asistente.